1 1 2 2 3 2 3 4 4 5 6 5 6 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 18 19 20 20 20 de invierno que yo me regaló también y ahora mismo está nevando, allá va a haber un montón de nieve, entonces a la GoPro le puse el case de que no se moja me siento tan graciosa como esta vuelta en la cabeza pero sí, les enseñaremos cuando estemos allá ¡Chicago! ¡Chicago! ¡Está levantando! ¡Ay, caramba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ subscribe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Push me! ¡Push me! ¡HOLY SHOT! ¡Oh my god! ¡HOLY SHOT! ¡HOLY SHOT! ¡AH! 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 ¡HOLY SHOT! ¡OH! ¡AH! 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 ¡Oh my god! ¡Oh, my god! Oh my god Grab the, yeah, grab it Put it, like You ready? You ready? You ready? Yeah Yeah Here we go Come on Let's go Let's go Come on Come on Come on Come on Come on Woooo Kassandra's vlog Kassandra's vlog Kassandra's vlog just did you time a big wave Woooo 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 Woo 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 Oh yeah Woo Woo Swim Yoga 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 Namaste So yeah, so we gotta hold on, look, like this, and put it on yours So we're gonna have to hold on to this front loop You ready? You ready? No, 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 you gotta wait for her to get to the end Wait for it Can I hold? No, 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 you hold on to yours Ready? Alright, you got it You got it? Yeah Yeah Okay, let's go Come on Come on Are you serious? Come on Come on Come on Come on Momentum Maybe if you straighten it out Maybe Wait, don't Use the loop I got a feeling this is gonna hurt in the morning Come on Come on Here we go Oh shit Ahh We can hit Lovely, we got her Ahhhhh Oh, damn What are we doing? Uhh This isn't normal Air full Look at me Ah Así va tu vestido ¿Estás listo? ¿Estás listo? Cassandra's vlog, en directo Te veo Te veo ¿No? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Gracias por ver el video.